Después de que Bad Bunny y Rosalía protagonizaran el video oficial de su canción La Noche de Anoche, las sospechas de que pudiera existir una relación más que laboral entre los cantantes comenzó a surgir. Sin embargo, con una reciente aparición que tuvieron, las cosas han comenzado a tomar mucha más fuerza, al punto de que son muchos los que suponen que el conejo malo ha dejado a Gabriela por la española, ya que la química que se ve entre los artistas es más que evidente. Bueno y antes de continuar, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre la posible relación de Bad Bunny y Rosalía. Hola qué tal amigos, bienvenidos nuevamente a Tendencias y Top. No olviden que si quieren ganarte 100 dólares solo tienen que entrar al link que les he dejado en el primer comentario. Recuerden también suscribirse al canal, dejar un comentario y darle like a este video. Damos paso a los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Allison Canales y Alexis Coronado. Bien y es que a pesar de que el video musical de Rosalía y Bad Bunny fue bastante polémico por las escenas intensas en las que casi se dan un beso, todo se quedó en un simple acto profesional, pues los fanáticos de Bad Bunny estaban bastante conscientes de la relación que aparentemente llevaba con Gabriela. Sin embargo, la escasez de contenido que ha tenido la pareja en las últimas semanas ha puesto a más de uno a dudar y comenzar a sospechar sobre un posible romance entre Rosalía y Benito. Ya saben que para enterarse de todas las tendencias deben activar la campanita de la notificación, debido a que en la más reciente presentación que tuvieron juntos han dejado a todos bastante impactados, ya que incluso hay quienes dicen que la proximidad que tienen al finalizar su interpretación es aún mayor que en su video musical. Hay que decir que por el momento no se tienen las pruebas suficientes para comprobar la ruptura entre Bad Bunny y Gabriela. Sin embargo, esto no descarta que la posibilidad de que los cantantes se encuentren juntos sea cierta, pues en las últimas horas han estado subiendo contenido bastante comprometedor. De hecho, es importante mencionar que de llegar a ser verdad este rumor, muchos serían los amantes de la música urbana que estarían encantados con la noticia, pues no puede negarse que harían una muy buena pareja. Muchas gracias por llegar hasta el final, nos vemos en la próxima con un nuevo video.